Otro invierno más sin que los asegurados del IPS cuenten con un nuevo policlínico para una mejor atención. Esta construcción debía terminarse en seis meses hace cuatro años ante la alta demanda de pacientes con dengue e influenza. Hoy lo vemos así. La obra se inició en junio del 2012 y está a cargo de la empresa Villalba Piñeiro, de Erga Raúl Villalba Piñeiro. La construcción fue presupuestada en 6.000 millones de guaraníes con el objetivo de descongestionar el hospital central. A principios de este año así prometían la conclusión. Pero vamos a terminar, todo vamos a terminar, eso te firmo. Este año nosotros terminamos todo, 2016. Está apostado tanto por la presidencia y el consejo para que yo pueda terminar todas las obras de este año. El Instituto Previsión Social es principal seguro social del país. Hace 46 años que funciona el hospital central y allí se concentran las atenciones para más de un millón y medio de beneficiados. Pese a su envergadura, su crecimiento de aportantes no fue acompañado con mejor infraestructura. Idearon construir más consultorios, sin embargo, una vez concluida no será lo planificado. Porque los pabellones son individuales y dentro de los pabellones tenían que haber estado previsto los 90 consultorios. Hicieron 80. Cada día, más de 15.000 asegurados acuden al hospital central en busca de alguna atención, que para lograrlo deberá estar al día con su aporte mensual. Pese a esto, la previsional no cumple con su misión institucional. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.